Bueno chicos, estas son las runas de Atrox, las más utilizadas, ¿vale? Dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares, cazador voraz. Y luego secundaria, brujería, capa de limbo y concentración absoluta. Y vamos a jugarlo con prendero en top, ¿vale? Vamos a intentar ir un poquito agresivos, a ver quién nos toca. Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Atrox Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre. Y deciros que no sé cómo va mucho Atrox. A ver, sé cómo va, ¿vale? Pero apenas lo he utilizado en el nuevo Atrox, yo os aviso, ¿vale? Toma. 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 Vale, se ha comido las tres gusts. Más el electrocutar. Voy a comprender, así que a lo mejor juego bastante agresivo, ¿eh? Toma. Toma. Ay, qué pena. Digo, a ver si se viene para acá. Ups, se me ha ido eso, ¿verdad? Vale, el jungle enemigo es... Kain, ok. Oh, chicos. Puta, da. ¿Qué patas? ¿Qué patas? Perfecto. A ese también. Joder, el bodyblock. Me cago en una hostia. Joder, maldito bodyblock. Si no le habría dado la tercera Q y entonces ya le tiraría. Podría haber hecho flash, pero digo, es que me la voy a terminar haciendo, así que a mí la pasa. Hostia, ok. Vale. Uy, ahí se me ha ido. Si he tirado el flash ha sido para asegurar, ¿vale? No es el que tenga reflejos muy rápidos. Y mira, ahí paso. Buah, a ver si hay cusano, ¿qué coño? Que no tengo algo así. Ojo, o dejo la parte roja o veo que no quita absolutamente una miedo. Se ha maximizado la Q, ¿vale, chicos? Ojo, cuando se queda un minion ahí. Me cago en la hostia. Va a venir Kayn, seguro. Chicos, cuando veáis a Kayn, avisadme, ¿vale? Siempre que le veáis. Pues estaba aquí. Va, vale, vale. Otra vez. Uy, se la llega a comer. Uy, coño, me cago en la hostia. Va, hay un poquito esa comida, así que está bien. Es que Kayn va a venir, seguro y sí, ¿no? Voy a poner un ward. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que sí, seguro. Vale, lo voy a poner aquí, siendo Kayn. Que no. A ver, nuestro. Va, qué pena. Ya sabéis que con la Q son tres Qs, ¿vale? Si das justo en la parte roja, en la más hostias. Ves, aquí viene. Está clarísimo. Chicos. Estamos todos abajo. Vale, no, no. Lo decía por si acaso. Vale, ya tengo un minuto. Me he pirado así. Está bien. 1100. Vale, ¿quién está en topo, chicos? Joder. Hay que buscar. El batería de fuego estaría perfecto. Ahora es que no llega. Qué pena. Pues mira, me pillo la gema, me he ido a Dora y luego ya me pillo la espada larga. Me espero un poco. Ahí está. Nada más, así tengo un poco de CD. Relucido de fragmento al 10%. No es bad. Además, con el equipo que tiene me va a venir muy, muy bien pillarme el hacha. La guchilla negra. Trinda, Kench, Darius y Kench. No es nada, no está nada mal. Eso sí, voy a tener que pillarme armadura a fuego. No, creo que no mataba al otro. Ayúdame, Luz. No. SSB top, eh, por cierto. Vale, ya tengo la ulti, perfecto. Bueno, pues eso, la... La curso entre SQs y la zona roja, la más roja de todas. Si consigo atacar al campeón, pues le elevas, ¿vale? Le elevas así un poquito. Si ya das con las tres, vamos. Luego con la E pego como un saltito para adelante y el siguiente ataque básico de habilidad hace más daño. Ahí. Ah, qué pena. Vale. Vale, está en mida. Perfecto. Yo creo que sobraba, pero... No muere. No, no, no muere, no muere. Además, tengo lo de la ulti. No, 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 le decía el carry. No, pero ¿qué haces? Joder, Lee Sin 8. Coño, hace, ¿me querías matar o algo? Digo, como ven aquí en este y en la mierda. Tú, piérate el bicho este. No, 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 no. Joder, que mal lo he hecho ahí, coño. Como os dije, al nuevo Atrox nunca lo he usado, así que... Pero parece que está bastante bien, eh. Me está gustando bastante. A ver, para no haberlo usado nunca... Not bad. Vale, no sé ahí dónde está Kayn, ¿no? Me pido. No le pido un puto pelot. Además, tengo 1000. Me puedo pillar el bateriófago, que me va a ayudar bastante. Me va a pillar un pink también. Porque veo que apenas está puseando y nunca va a llegar a esta zona así. Mira, ponga aquí un pink y ya tengo esa zona asegurada. Y hace que me lo rompan, claro. Y gracias por seguirme Rubén y Cardo Santos. Y Rubén. Siento si... Ah, vale, que me has dado dos veces, Rubén, cabrón. Siento si nos avisó. Pero estoy aquí en el gameplay y como que estoy un poco concentradillo. Es ese top, eh. Vale, está aquí, está aquí. Aquí, ahí, ya... Vale, Kayn estaba en top, eh. Os aviso. Pillamos... Pillamos al... Al Darius y le reventamos, eh. Y ya tengo ulti. Tengo por eso. No, no, no. Voy a top. Viene, está el otro yo creo. Creo que está aquí, por aquí. Por la zona. Se maximiza la cuida y la, eh. Vale, chicos. Yey, yey, hombre. Buena, chicos, buena. Espera. Que elemento me hago. Oh, casi le doy, eh. Qué pena. Ahora ya ha quedado todo bonito. Era así, pero es que ya no se colquina. Sí, tampoco. Voy allí. Agua, hierba, fuego y aire. Voy a hacer el de tormentas. Ay, ay, que no se diga. Que dice mi hermana que el suelo es lava. Interesante. Está aquí mi hermana hablando. Te lo hacen, ¿no? Bah, fuck. Qué pena. Te lo hacen. Voy. ¿Qué tiene la ulti? No, no. Y si falla la ulti. Va a venir, va a venir, eh, creo que sí. Sí, la tía. Pero le trae, cabrones. Creí que vas a entrar, digo. Me cago en la hostia. Nada bueno, nada bueno. Ya puseo, puseo esta furia, ya está. ¿Ves? Tiene que haber entrado más rápido. Al final ha terminado viniendo este, eh. Tengo una hostia. Fuck. ¿Ves? Joder. Es ese. Fuck. ¿Ves? Por eso mismo tenía que entrar antes, tío. Pero bueno, no pasa nada. Me piraba a ser. Tiene una de trinta ahora. Una assist. Bueno. Pam, 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 pam. Voy a venderme esto para pirarme la cuchilla. Ahí está. Vámonos. Ahí la verdad es que lo que tenía que haber hecho yo creo que era... Lo hice bien, pero tenía que haberle puesto el prender y dejarla ahí, ya que bastase. Pero bueno, pasa nada. Creía que saldría mejor. Fail flash. Ah, fue el tiempo. Ya, voy a poner el ping. Aquí está, güey. Ese es ese top, ¿vale? Va, tengo otro ping más aquí. Voy a puse a rana. Bueno, que sí que tendría que romper ya. Ah, bueno, si estáis ahí, va, va, pues ya va a gafor. Vale, perfecto. Buena, buena, chicos. La podemos, ¿eh? La podemos. Ah, mierda. Perfecto. Ha salido, güey. Eh, rise. Eh, rise. Ay, Dios. Llegas a entrar cuando estaba yo aquí. Si las tuneas. Espera, un momento, un momento, un momento. Van a venir, lo saben, ¿no? Si están viniendo. Tú quédate en mí. Tú tienes que ver. Tú puse a mí ya está, tío. Estoy tranqui. Nunca he sabido que es un Darius que no va a gafetear. Va, va, pues venga, va, vamos. ¿Puedes? Sí, sí, sí. Lo comprobaremos ahora. Lo comprobaremos ahora, es verdad. Vale, buenísimo. Da la fula. Le voy a poner el mío. Ay, joder, puta. Sofras. Tenía que haberme venido más para acá, sí. Padre mío. Bueno. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Buah, vuelvo a repetir, eh, que yo en la primera con nosotros. Y yo en la otra. Hala, tío, no la he matao. Ah, matalo por mí. Bueno, venía por mí. Voy a intentar tirar esto. Venga, te voy a romper rápido, coño Atros, date vida, cabrón Joder, mañana lo voy a romper Vale, bien A la rota Me piro No sé si quedarme un poco Hay que quitar ese bot, lo quitas tú No, voy a quedar Intentar romper bot Estamos en esta caina aquí, cuidado Bueno, más que cuidado esta cantidad Chicos, perdón Hijo de puta Le matamos esta solo Sí, por eso, por eso me quedo ahí dándole hostias Darla full, eh Perfecto, buenísima Va, perfecto Es que me han ido tirando la W La W Tiramos aquí Chicos, tenéis que romper esto Chicos, romper mid Que no sé qué coño haceréis aquí Pues porque te estaba ayudando Porque estabas atrapado Ya, pero antes sí Pero te has quedado ahí un rato Digo, ¿y ahora qué hace? Vete rápido No sé si puse a esa full Se me voy a pillar las armaduras Eso está clarísimo Nosotros rotamos a mid No va mal la cosa No estaría nada mal O sea, vamos a pillarlo Está pensando en pillarme el strike este Pero bueno Vamos bastante bien Parece por seguirme Wow, bless Que no es el infante, sorry Vete a Tobly Tengo que intentar romper esto ya Estoy aquí Eh, le di a ella Mierda Bah, no se lo creí ni a ella Toma Hostia, la hostia del puto atro, ¿eh? Buena gato Joder, cómo mola el atro Vale, buenas, chicos Me he pirado, ¿eh? Bien, más robo de vida Ya veréis, ya veréis Vale, eh, mid Voy yo a mid Porque race está en top Tú puse ahí a full race ¿Vamos a bot? Sí, sí, hombre Tú sí Eh, es ese todo el mundo, ¿eh? A lo mejor te están subiendo Algo, tengo que ir a la raíz Vale, esto está aquí Esto está aquí Bah, qué pena Debo a ver si la pillo Ya, ya veo Joder, macho Me lo ha dicho ya Cuando estaba aquí, cabrón Es ese bot Vale, buena Aquí me lo ha dicho ahí Kenz Hola 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 Rai, pusea 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 Vale, vale 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 Voy a intentar aprovechar ahí Vale, yo creo que lo matéis a Trinda Está lost Oh, qué pena Vale Vale, está el infernal, eh, chicos Voy a intentar pusear esto Y me hago el infernal NoО No, 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 no Algo Vale ¿Algo? No, no, no No, no, no No, no, no Hácelo, lexin, hácelo rápido, coño ¿Qué hace este? Estoy yendo, eh Voy para allá, Jin ¡Aguanta, aguanta! Vale, vale, buena Vale, buena Me tengo así Necesito ayuda con el Trinda Tú, mientras él no pueda hacer split pulls, todo bien Mientras no se ponga a romper torres ahí a lo bestia Creo que es la función de él Vamos a ver Vale, eso flash work Romper, romper Daría uno F, eh, chicos Tengo R Vamos Nada, toma por culo ¡Vámonos! Está rotísimo el cabrón este, eh Del Atrox Está bastante, bastante fuerte Vamos Porque se ha puesto a correr ahí, que si no La alzaba Nada, yo me tiro, me tiro ¿Esto salta? Ah, vale, sí Hay que romper esto Y luego ya nos vamos Vale, buenas, chicos Barón estaría bien Te has llevado el stun de Zoe Avance tú Voy a top, eh Que estaba derriol subiendo A ver si se lo podemos hacer ahora Un besito, no llego Hacía muchísimo que no te veía por mi streaming Estoy, venga, va, va Se lo hacemos, eh Vamos Toma, se ha comido todas Muy buenas, chicos Buenísima Vámonos Vámonos Más ilusión Vale, buenas Chicos, vamos Vale Toma Buenísima, chicos Nico, que pares, tío Que pesa mi insolvino Corre Corre Ah, morí al final Qué putada Digo, a ver si la matan Antes de que termine reventándome Salva Páta Mün Oke Ten Digo Fue mi sobrino He pesado más Qué pena que no te lo TP Si no me tiras ahí un TP Corre Lissing, corre Menos mal que tenías los minions De tu lado, si no estaba más muerto Yo creo que tarda en llegar Uy, es esto un Lux Lo hemos visto Si le dais a Darius a full, yo creo que Vale, estoy yendo Bueno, yo estoy yendo Voy, voy, voy Vuelve, vuelve No, esto no, así Uy, no lo saltas Vámonos No, no llegaba Ah, no ha venido Qué putada Vale, buenísima chicos Le he dado que sí Me hacía ilusión ahí Hay que terminarlo Digo, a ver si termino antes de que muera Qué putada Para hacer el tondo Bueno chicos, ha sido un placer La verdad es que ha estado bastante bien la partida Me ha gustado, me ha gustado Y Atrox Joder, para ser la primera de Que lo uso Lo uso bastante mal La verdad, no digo que no Pero está bastante roto Quiero decir con ello Bastante, bastante roto Así que a ver si lo puedo volver a atraer Quizá lo vuelva a jugar en jungla ahora Ya veré Así que nada chicos Un placer Y ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente